¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Carlos, el pintor Sí, claro ¿Usted es el pintor? Claro, sí, con él habla ¿Quién habla ahí? No, hermano, sea tan m****** que yo no tengo tiempo para montar luego nada, hombre Pero usted es el pintor, dígame, usted... Me colgó hoy de nuevo ¿Aló? ¿Aló, buenas? Sí, buenas ¿Con el señor pintor, por favor? Sí, con él habla ¿Con quién hablo? Píntame, me di que es pa'l pintor Ay, mi, vale, ¿cuál es la huevona? ¿Cuál es la m******? ¿Cuál es la llamadera, vale? ¿Qué es lo que pasa? Claro que hablas con el pintor, ¿con quién más? Píntame, me di que es pa'l pintor ¿Aló? ¡Señor pintor! Píntame, me di que es pa'l pintor Ay, mi hermano, ya me tienes mamado, me tienes aburrido con esta m******, con esta madera, con esta huevona, me tienes mamado Me tienes cabreado, mi hermano, ¿qué pasa? Píntame, me di que es pa'l pintor Ay, no joda, mi hermano, h******, cuántas veces te voy a decir que no, que no soy el h****** pintor que tú buscas, mi hermano, ¿cuál es lo que pasa? Tú eres el pintor Píntame, me di que es pa'l pintor Joda, mi hermano, compa, ¿sabes qué huevona? Vaya huevona la mierda, igual que es ese pintor, yo no sé ni qué m****** estás hablando tú, mi hermano Tú eres el pintor O sea, estas m****** que es pintor, ni que ver... Píntame, me di que es pa'l pintor, me di que es pa'l pintor, me di que es pa'l pintor ¿Aló? Mi hermano, pero dígame la verdad, usted es pintor, fue pintor, usted es pintor, sí o no Mi hermano, sí, 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 soy el pintor, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa con esa m****** con la espadera? ¿Qué es lo que es, mi hermano? Espérate un momentico, ¿usted es el pintor, entonces? Opa, ya le dije que sí, ya le dije que sí, cuántas veces quiere que te repite, cari** que es pa'l pintor ¿Usted es el pintor, entonces? ¿Cuántas veces quiere que te repite, cari** que sí soy, cuál es el problema? Escucha Píntame, me di que es pa'l pintor Señor Mi hermano, no sacas m****** que va de mamar legal a su madre Señor pintor Aló Aló, buenas noches Sí, buenas noches ¿Sería tan amable con el señor Carlos, el pintor? Claro, con él habla ¿Quién hablo yo? Señor Carlos Dígame Píntame, me di que es pa'l pintor Oiga, mi hermano, usted como que no tiene una m****** que hacer, mamá, mamá, yo todo el j****** a día, mi vale ¿Cuál es el cuento, qué es lo que está pasando, vale? Yo lo que quiero es saber si usted es el pintor, sí o no, hombre Compa, sí soy el pintor y cuál es el problema, qué pasa, mi hermano, cuál es el cuento, cuál es la m****** que es lo que es? Le di que yo al pintor Señor pintor, usted me puede venir a pintar Compa, yo estoy pintando una m******, ya, yo no estoy pintando nada, yo no soy pintor una m******, hermano, ya Yo no quiero que me pinte eso, yo quiero que usted me pinte aquí ¿Aquí qué, mi hermano? ¿Qué te voy a pintar? La emisora ¿Cómo así? ¿Cuál es la emisora? Olímpica Estéreo, acaba de caer en la pega Olímpica Estéreo Votaste el chupo, caíste Tú puedes ser la próxima víctima del kill ¡Oh, my God! Tú puedes ser la próxima víctima del kill Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces ¡Casión te digo de todo! Porque puedes ser el kill Votando el chupo En Olímpica Estéreo